El Senado a la Vista Reciban el saludo en esta ocasión de Welkis Ramírez Aquí está nuestro contenido En nuestro primer contenido La Comisión de Justicia se reunió esta semana Para estudiar más a fondo El proyecto de ley de fiscalización Y control del Congreso Dentro de las funciones del Senado Está la de fiscalizar Y en este mismo contexto La Comisión de Justicia y Derechos Humanos Estudia el proyecto de ley orgánica De fiscalización y control del Congreso Nacional Que busca también ampliar Los niveles de seguimiento A la gestión de funcionarios Y el uso que dan a los recursos del Estado Esta iniciativa complementaria Está establecida en la Constitución de 2010 Y es de autoría del Senador Julio César Valentín Con referencia a esta pieza La Comisión plantea rendir Un informe favorable Que permita su pronta aprobación Nuestras visitas esta semana fueron El Ministro de Industria y Comercio José Castillo Sabiñón Y una Comisión de Personas Sordas Que fueron recibidas En el despacho de la Presidencia Y la Presidenta del Senado Recibió durante esta semana Varias visitas Entre las que se encuentran El Ministro de Industria y Comercio Señor José Castillo Sabiñón Con quien conversó Acerca de temas nacionales De igual modo Recibió una Comisión de Personas Sordas A quienes garantizó Darle seguimiento Por parte del Senado de la República Al Proyecto de Ley Sobre el Lenguaje de Señas También se comprometió Dar a cada persona sorda La legislación Luego que sea aprobada A fin de que puedan conocer Sus derechos Mientras que representantes De esta Comisión Plantearon a la Presidenta La falta de oportunidades Para conseguir empleos Que reduce la calidad de vida De estos seres humanos De cumplimiento Con un mandato constitucional El Poder Ejecutivo Depositó El Proyecto de Presupuesto Pasada las 10 de la mañana Del miércoles 29 La Presidenta del Senado Licenciada Cristina Lizardo Recibió junto a varios senadores El Proyecto de Ley de Presupuesto Y Gastos Públicos Procedente del Poder Ejecutivo La cual fue depositada Por el Ministro de Hacienda Licenciado Simón Lizardo Y el Licenciado Luis Reyes Director de Presupuesto El Ministro Lizardo Al hacer entrega De la pieza Dio lectura A una comunicación Remitida por el Presidente Danilo Medina En la cual establece Las prioridades Que serán atendidas Con este proyecto En el 2016 En cumplimiento De las disposiciones Establecidas En la Constitución De la República Y en la Ley Orgánica De Presupuesto Para el Sector Público Número 423-06 Cortésmente Tengo a bien Introducir Por su intermedio Al Senado De la República El Proyecto de Ley De Presupuesto General del Estado Correspondiente Al año 2016 Como es debido Este proyecto De presupuesto Se ha formulado Tomando en consideración El comportamiento Esperado De las principales Variables Macroeconómicas Para el próximo año En ese orden Se ha estimado Un crecimiento De 5.5% Del Producto Interno Bruto Real Una inflación Promedio De 4% Una tasa De cambio Promedio De 47 pesos Con 21 centavos Por un dólar Y un precio Promedio Del barril De petróleo De 50 Con 40 Dólares El barril Basado En estas proyecciones Se prevé Que los ingresos Fiscales Durante El año 2016 Alcancen Un monto De 490 mil 298 Pesos Millones De pesos Equivalente A un incremento De 7.7% Respecto Al nivel De recaudación Estimado Para el año 2015 De su lado La presidenta Lizardo Al recibir dicha pieza Comunicó Que acordó Con el presidente De la cámara De diputados Licenciado Abel Martínez Integrar una comisión Bicameral Para avanzar En los trabajos De este proyecto De presupuesto En estos casos Se constituye Una comisión Bicameral Así lo hemos Comunicado Y hemos conversado Con el honorable Presidente De la cámara De diputados Que En cuanto Termine Este encuentro Pues procederemos A remitir Y a constituir Las comisiones Para el estudio Del presupuesto General De la nación Aquí con la presencia Del presidente De la comisión Permanente De presupuesto Y los integrantes Porque los senadores Presentes También forman parte De la mayoría De la comisión Permanente De presupuesto Y daremos Justamente El tratamiento Que entienda Ya la comisión A dejar de establecer El proyecto Aprobado por el Consejo de Ministros Dispone de una partida Adicional desglosada De la siguiente manera 600 millones de pesos A la Universidad Autónoma De Santo Domingo 3 mil millones de pesos A la Junta Central Electoral Para las elecciones Presidenciales Congresionales Y municipales Del 2016 Y en el caso De sector salud Se asignaron 5 mil millones De pesos adicionales A su presupuesto El cual será Destinado a la Modernización De hospitales Del país 500 millones De pesos adicionales Al promipime 300 millones de pesos A las microempresas Entre otros El Senado De la República En el año 1925 Se propuso Conocer La Ley de Presupuesto Y Gastos Públicos Para lo cual El senador Nanita De la época Solicitó La creación De una comisión A fin de examinar La pieza ¿Cuál fue La observación? Que esta tenía Un exceso De 700 mil pesos Por encima De los 4 millones 250 mil A los que se deseaba Que llegara El presupuesto Para el año 1926 Lecturas Aprobaciones Y ponencias Matizaron Los trabajos Legislativos Esta semana Veamos En el primer día De sesión De esta semana El Senado Dio entrada A un conjunto De iniciativas Que fueron La que autoriza Al Poder Ejecutivo A través del Ministerio De Hacienda A realizar La emisión Y colocación De valores De deudas Públicas Por hasta Un monto Máximo De 114 mil 500 millones Procedente Del Poder Ejecutivo Además La que solicita A la Suprema Corte De Justicia Poner en funcionamiento La Corte De Apelación Del Departamento Judicial De El Seibo Proponente Senadora Yvonne Chahín Saso También El proyecto Que dispone El levantamiento De un movimiento Conmemorativo En honor A los héroes De la batalla De Cambronal De 1845 Proponente Senador Manuel Paula Y otra Que propone Dar un reconocimiento Al licenciado José Marco Iglesia Iñigo Representante En el país Ante la Corte De los Derechos Humanos En San José Costa Rica Proponentes Julio César Valentín Giminián Tomy Galán Rafael Calderón Y Wilton Guerrero Además La que propone Declarar a Montecristi Como provincia Ecoturística Y cultural Y una iniciativa De nuestra presidenta Cristina Lizardo Es la que propone Reconocer al embajador De la República China Taiwán Señor Tomás Ping Fouhou Por su exitosa Labor diplomática En el país Gestionando Importantes proyectos De cooperación E intermediando Para que empresarios Taiwaneses Inviertan En la economía Local Esta iniciativa Tiene como firmantes A los senadores José Rafael Vargas José María Sosa Y Euclide Sánchez La misma fue aprobada A unanimidad Y finalmente Fue recibido Por el Pleno El proyecto De ley De presupuesto Contemplado Para el año 2016 Procedente Del Poder Ejecutivo Es así Que más adelante Se continuó Con la lectura Que desde hace Varias semanas Se han estado Dando al proyecto De modernización Del código De procedimiento Civil Escuchemos Algunos Articulados Artículo 398 El tribunal Solo ordenará La producción De estas declaraciones Cuando existan Imposibilidades Comprobadas De que los terceros Comparezcan Por ante El lugar Donde el tribunal Celebra audiencia Y el juez Tenga dificultades Para trasladarse Al lugar Donde se encuentran Los testigos Artículo 399 La decisión Mediante la cual Se ordenare Recibir Las declaraciones Escritas De terceros Designará Un notario Público U otro funcionario Con calidad Para levantar Actos auténticos Para que se encargue De recogerlas Párrafo 2 El tribunal Ordenará Si hay lugar La entrega De sumas Complementarias De vidas O a los peritos Ya la restitución A la parte De las sumas Recibidas En exceso Párrafo 3 Cuando el tribunal Haya fijado La renumeración Pericial En un monto Inferior Al solicitado Por él O los peritos Deberá Invitar A estos A formular Sus observaciones Para evaluar La remuneración Definitiva Artículo 527 Antes de su liquidación Ningún Ningún Astreinte Podrá dar lugar A una medida De ejecución Forzosa Artículo 528 La sentencia Que condena Al pago De un Astreinte Que no ha sido Liquidado Permite trabar Medida Conservatoria Por un monto Evaluado Provisionalmente Por el juez Competente Para la liquidación Párrafo La evaluación Provisional Será hecha Por el mismo juez Que ha dictado La sentencia Condenatoria Mediante Procedimiento A requerimiento Título 5 De la ejecución Provisional De la sentencia Artículo 573 En los 10 días Hábiles Que siguieren A la fecha Del depósito Del acto De denuncia De recurso De apelación El expediente Será enviado Conjuntamente Con las piezas Que lo componen Y una copia Certificada De la sentencia Recurrida A la secretaría Del tribunal Apoderado Del recurso En la sesión Ordinaria Correspondiente Al miércoles 30 de septiembre El senado Aprobó El tratado De extradición Entre la república Dominicana Y los estados Unidos De norteamérica El mismo Entrará en vigor Tras el intercambio De los instrumentos De ratificación Y otra iniciativa Sancionada Es la que crea El tribunal De tierras De la jurisdicción Originaria Y el registro De títulos En la provincia De Dajabón Iniciativa Autoría De la senadora Dehesa Demarcación Rosa Sonia Mateo También una resolución Del senador Julio César Valentín Que dispone Otorgar Un reconocimiento A nuestro tenista Víctor Estrella Quien por primera vez Puso a brillar La nación Dominicana En esa disciplina Deportiva En tanto que En los turnos De ponencias El senador Chali Mariotti Hizo referencia A rechazo De suspensión Hecho por la Cámara de Diputados A la ley notarial Informando También Su petición De derogación De dicha ley Esta ley Ahora mismo Está en vigencia Está en vigencia Aunque la Cámara Se dio un plazo De 30 días Habría que ver Si se cumplen Con los 30 días Pero real Y efectivamente Ese usuario Del sistema De justicia Dominicana Va a tener Que acogerse A esa ley Que en muchos Aspectos Resulta Inaplicable Es verdad Pero mientras Tanto En lo que El hacha Va y viene El usuario De la justicia Dominicana Y de estos servicios De ese oficial Público Que es el notario No descansará Ese árbol El árbol Del usuario También En este sentido El senador José Rafael Vargas Consideró necesario Que antes de conocerse Esta ley Se escuche A diferentes sectores De la sociedad Con la ley Del notariado Hemos visto Lo que ha pasado En la sociedad Nosotros no podemos Imponerle A la sociedad El espíritu De una ley Que parte de nosotros Porque ahí Están envueltos Los intereses De toda la sociedad De verdad Que lo menos Que podemos hacer Con este proyecto En su momento Porque Lógicamente La ley Está vigente Es De nuevo Es de nuevo Volver A rediscutirla Y a concertar Con todos los sectores En otro aspecto Vargas Planteó una iniciativa Que busca facilitar El trámite De las actas De la oficialía civil Ya que el Tribunal Superior Electoral No tiene los recursos Para dar este servicio En cada provincia Y municipios del país Por lo que sugiere Volver al sistema anterior En un segundo tema Fijó posición En torno al impedimento Hecho por Haití Que prohíbe La entrada De 23 productos Procedentes De República Dominicana ¿Dónde están Los aeropuertos haitianos? Las infraestructuras haitianas? ¿Dónde están Los grandes muelles De carga y descarga De mercancías haitianas? ¿Dónde están Las grúas? ¿Dónde están Las infraestructuras viales? Para patanas Cabezotes No hay Ningún tipo De justificación Viola Todos los acuerdos Viola La confianza Que debe existir Entre dos países Que comparten Una Frontera A esta situación También se refirió La senadora Sonia Mateo Ese impedimento Van a tener que levantarlo Ellos No nosotros Ellos van a tener que levantarlo Porque no van a encontrar Cajas Dónde enterrar Los muertos En Haití Del hambre Y son ellos Que tienen que levantarlo Nosotros como dominicanos Tenemos que tener vergüenza Y detener Los comerciantes Que se detengan Señores De que manera Que usted tiene un negocio De toda una vida Vende 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 Que nosotros Que nosotros no lo quisiéramos Va a tener mucha pérdida humana Que eso si no se recupera Mientras que en materia electoral El senador Reynaldo Pared Pérez Consideró como una medida de estiempo La adoptada por el Tribunal Administrativo De la Junta Central Electoral Concerniente a la readecuación De candidaturas a diputados Para el 2016 De alguna manera Han querido Decir o señalar Que el PLD O su secretario general Han querido invitar A la evaluación De la constitución No Jamás Nunca Estaríamos nosotros En ánimo Ni siquiera Involuntaria E indirectamente De propiciar Un proceder De esa naturaleza Lo que ocurre Es que Hemos recurrido Creemos Con justicia A que De acuerdo a su interpretación A que he hecho referencia Del numeral primero Del artículo 81 De la constitución De la república Y del artículo 18 De la ley 55 Del año 1970 Es que Esta aplicación Por parte de la junta Fue a destiempo Y no procedía Para las elecciones Del año próximo Muchas gracias Continuamos con más Del senado a la vista Y vea más adelante El senado a la vista